El te da su amor, tu duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú serás la Cinderella, el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas Soy el malo con una virtud Soy un agua, tu prendida, el destino sin conocer Es que no sé y las ganas de la nada se esclorecen Cuando estás junto a mí, siento Cada segundo es eterno y me llevas dándonos confundo Esta pasión que nos atrapa y nos tienta los dos Perdidos en la noche Perdidos en la noche Perdidos en la noche Si a mi lado tú estuvieras caminando por la acera Deja que la noche bore las penas y el dolor Mientras dejo el dolor entera que las sábanas esperan Déjame escuchar mi nombre mientras te hago el amor Quisiera saber por qué se fue Mi amor H.E.E.E. La perdí aquel amanecer Y no piensa volver Quisiera saber por qué se fue Me emborrachar Solo le pido que vuelva otra vez Que ya no sé qué hacer Quiero Solo quiero su amor La quiero Without her I can't go Quiero Quiero que vuelves a mí La quiero Cisma te está en mí Quiero Solo quiero su amor La quiero Without her I can't go Si es que estoy en ese momento Que tú ya no me quieras Revísate Eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento Por fuerte que es el viento Nuestro amor Hay turbulencia Pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco Ya te lo había dicho Me llamo Coda Si 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 Ciento ciento mexicano Que se atriba a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde la guerra Repito no es normal Porque fui el primero en ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y quiero ver que sigo viviendo Es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal si tú no estás conmigo Que no estoy delio, oye, oye Ayer de madrugada lo extrañé Me soñaba que te perdí Te fuiste de mi vida, de hasta aquí en herida Me rompiste el corazón En aquella pesadilla tu madre se reía Al verme sufrir Despierto de repente, me he visto urgentemente A buscarte mi amor Corre como un loco hacia tu casita Toque de puerta y nadie respondía Después yo grito, abre por favor Quiero que me escuches No te burles, no te rías Anoche tuve un sueño Que te fuiste de mi vida Sin ningún motivo, sin razón No eras la misma Después me di cuenta Que era una pesadilla Quiero que me escuches La verdad no es mentira Que sin ti mi vida ya no será la misma Aprendí del sueño Que eres tú mi gran amiga La que me domina Y nada puedo hacer Ay, nada puedo hacer Quiero decirte que yo quiero ser de mi vida Y que tú no pienses mal de mí Te he prestado cuenta La forma que te miro La paciencia casi ya perdí I ain't gonna lie the minute I saw you walking by I had to have you When we were lovers Pone atención porque Pocos como yo Lleven claro a lo que voy a decir Enamorado estoy Contigo quiero amanecer Y si no puedes entender Let me repeat it in another language I wanna make you mine Necesito sun come through the window Hay poco tiempo que de perder De otra manera no puedo decirlo Y si no puedes entender Xenity, we back Xenity, we back Xenity, we back Xenity, we back Siento tus labios besándome Es una fantasía, me atormenta todo el día De tu fuente ya quiero beber I ain't gonna lie the minute I saw you walking by I had to have you one way or another Ponme atención porque hay pocos como yo Oye bien claro lo que voy a decir Enamorado estoy, contigo quiero amanecer Y si no puedes entender Let me repeat it in another language I wanna make you mine Y si the sun come through the window Hay poco tiempo que perder De otra manera no puedo decirlo Enamorado estoy, contigo quiero amanecer Y si no puedes entender Let me repeat it in another language I wanna make you mine Y si the sun come through the window Hay poco tiempo que perder De otra manera no puedo decirlo Yeah, girl Tú sabes que por ti, mi amor Hablo hasta francés No, güey Extreme Con mucho sentimiento